Y venidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre la posible fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela? Pese a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición acordaron celebrar los comicios en el segundo semestre de este año, el proceso electoral sigue en el limbo y sin condiciones claras. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana acordaron celebrar elecciones presidenciales en 2024, el proceso comercial sigue en el limbo, sin fecha definida ni condiciones claras. Mientras el tiempo transcurre, la dictadura chavista sigue arremetiendo contra la disidencia, cerrando espacios democráticos e inhabilitando a candidatos porque sabe que su paso por las urnas es una derrota cantada. El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela, que vive una situación de incertidumbre política que se ha agravado tras la ratificación de la inhabilitación política por 15 años de la candidata opositora María Corina Machado, la detención arbitraria de parte de su equipo de campaña y la desaparición forzosa de la activista Rocío Sanmiguel. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Bueno, coronel primero, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Cuéntenos por qué decide pedir protección especial al gobierno de Chile en este momento. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad, en nombre de todos los oficiales que estamos en el exilio. A raíz de esta situación que alguna vez nos imaginamos, o sea, perdón, sabíamos a quién nos estamos enfrentando, todos los oficiales que estamos fuera de Venezuela, en nuestra patria, por el simple hecho de ser, de cumpliendo estas leyes y reglamentos y los lineamientos y el juramento hipocrático que nosotros hicimos al graduarnos, que era defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida, jamás pensábamos que íbamos a caer o llegar a que un régimen como el de Nicolás Maduro nos apartáramos o nos apartaran y nos persiguieran por cumplir nuestras leyes o las leyes que están plasmadas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué pido protección? Porque nunca pensábamos, ni nos imaginamos, que el respeto que yo tengo a este país iba a ser vulnerada la seguridad. Ya vimos hasta dónde son capaces ellos de llegar. No nos estamos enfrentando a una, quizás, una delincuencia organizada, no nos estamos enfrentando a una mega organización delictual y asesina como la de Nicolás Maduro. Pero, ¿tiene usted algún tipo de información que lo hayan alertado? Sí, por supuesto. ¿O de su pérdida física es el peligro de usted? Sí, por supuesto. ¿Qué información tiene usted? Nos llegó la alerta desde Venezuela que habíamos cuatro oficiales que nos estaban buscando. Cuatro oficiales, de los cuales uno del ejército, uno de la aviación, uno de la Guardia Nacional y mi persona, que soy de la aviación. Entonces, esto indudablemente, nosotros no tenemos ningún tipo de defensa. No tenemos, nosotros estamos únicamente a la buena de Dios, a la buena de Dios. Y la única defensa que tenemos es, creo, en el gobierno de Chile, respeto al gobierno de Chile, creo en las leyes de Chile. Y sé que esto se va a resolver de la mejor forma, y yo quisiera también hacer una alerta a nivel mundial, porque esto no puede seguir ocurriendo, que violen la soberanía y la seguridad de un Estado legítimamente constituido y que hay leyes que se deben respetar. Coronel, sabemos que no nos puede entregar nombres sobre quién le entrega esta información a usted, pero también sabemos que usted es una persona que tiene más de 37 años adentro de las fuerzas militares y de las fuerzas aéreas especialmente. Conoce muy bien las personas adentro. Lo alertan desde adentro, desde adentro. Me alertan de fuentes que nosotros tenemos en la dirección de contrainteligencia militar. Ahí nos alertan. Y del servicio bolivariano de... Del servicio bolivariano de inteligencia. Ahí todavía... Yo le quiero hacer una advertencia. Nicolás Maduro, él cree que tiene todo dominado. No. Ahí hay oficiales patriotas que, lamentándolo mucho, por la estructura, amenaza, que persiguen a su familia, y esto es... Esto es... Ya esto data de muchos años. Ejemplo, a mí me persiguieron. Coronel, ayer la ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, aseguró que un segundo militar venezolano radicado en Chile se acercó a pedirle al gobierno una protección especial. ¿Ese militar es usted? Sí. El militar que... ¿Qué? Yo mandé a ese oficial, porque uno de mis oficiales, y yo posteriormente llamé a... A una... A un representante del gobierno y me dijo que por mi jerarquía fuera directamente a hacer la denuncia personal. Y en nombre de todos los oficiales que estamos aquí. Ok, entiendo. Pero la persona a la que se refería, la ministra Carolina Toa, es usted. Sí. Sí. Usted es ese militar que está pidiendo la protección especial. Sí. ¿Qué le ha ofrecido hasta el momento el gobierno de Chile en el estado? Nada. Hasta el momento nada. ¿No le han entregado una seguridad especial? No. 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 Y yo no culpo al gobierno. Ellos quizás tienen sus protocolos. Tienen su... ¿Cómo se llama? Aparte de sus protocolos, tienen su... Su modo de operaciones. Aquí lo triste de todo esto es que ya hoy recibí llamada de dos oficiales que tenían su vida en Chile. Y se van. Se van. Están dejando todo lo que lucharon abandonado como lo hicimos nosotros cuando salimos de nuestra patria. Dejamos todo. Con la manera en que operó este comando. Con la manera en que... Sí, indudablemente no tengo duda que son personas de contrainteligencia militar. Porque un... Mire, hay muchos detalles. Uno. El delincuente común. Es más, usted ve las series del narcotráfico. Y la misma guerrilla en Colombia. Cuando... Porque yo soy estudioso de esa parte militar. Y de la parte de inteligencia y todo eso. Bueno, tiene que prepararse. Y veo ese tipo de series. Y veo un noticiero. Yo nunca he visto que un guerrillero lo agarre y secuestra a una persona. Búsquese usted mismo. Le ponen la mano en la cabeza y siguen caminando. No lo esposan. O sea, ellos tienen herramientas. Los uniformes. Indudablemente que los uniformes no son de la PDI. De eso estamos claros. Es una policía muy digna aquí en Chile. La cual respeto y admiro. Eso sí lo hago con un hincapié. Igual que Carabineros de Chile. Igual que las Fuerzas Armadas. Porque conozco las Fuerzas Armadas. En especial las Fuerzas Aéreas de Chile. Porque compartí mucho. Mi tiempo de actividad con oficiales y suboficiales chilenos. Será la dignidad y el patriotismo que hay en este país. Por supuesto eso se mandó a elaborar. Cargan el, no me acuerdo, ayer escuché el nombre donde se me fue. Para tumbar la puerta que lo carga Suat. La forma como llevan el teniente. ¿Ya? Y esposado. ¿Por qué lo sacan de nuevo? ¿Cuál sería el argumento para ver? Para minimizar los tiempos. ¿Por qué minimizar? Claro. ¿Por qué? Porque lo agarran y las traen. ¿Cuánto duró la extracción? 45 segundos. Mientras se viste, busca una ropa, pula unos pantalones, piden dos, tres minutos. En dos o tres minutos cualquier vecino puede llamarlo y dar. Y le... O sea, eso está perfectamente sincronizado. ¿Ya? Le llama la atención, por ejemplo, el dato también de que los tres autos que ya han sido identificados, ninguno tenía reporte de robo, o sea, por supuesto. Nosotros manejamos otra información, pero es muy delicado decirlo. ¿Y qué información manejan ustedes ahí internamente? ¿Cómo qué información internamente? En cuanto a lo del teniente o GEDA. Por ejemplo, a través de las personas con las que han hablado, la familia que ha podido manifestar que efectivamente ellos, en el momento, por ejemplo... Bueno, el rapto se lo dijo. Y en el momento del rapto, él le manifiesta a su esposa. ¿Son ellos? No, no, no. Él lo que le dijo fue, quédate tranquila, claro, porque, mire, o sea, el teniente es un héroe. El teniente demostró su grandeza, demostró su formación, demostró parte de su formación militar, demostró que era un hombre de operaciones especiales. En ese momento más crítico que uno puede tener en la vida, que ustedes nos lo enseñan cuando estamos empezando este curso de operaciones especiales, en el momento más crítico que tú te veas, mantén la paz. ¿Te van a matar? Mantén la paz. Aunque sepa que te van a matar. Al ver a su hijo apuntado con una pistola, él tenía que mantener la paz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.